7 de enero, primer luna llena del año 2023. Se abre un gran portal. ¿Querés saber cómo afecta esta luna llena a tu signo? Quédate que te cuento. Aries, esta luna llena te invita a no tener la iniciativa tú. No siempre es necesario tú la persona que tiene que ir al frente ante todo. Y tampoco es malo que te sientas vulnerable o que estés vulnerable ante una situación o en un tiempo determinado. Géminis, es tiempo de aquietar tu mente, de meditar, de analizar los pros, los contras, las fallas que has tenido en este tiempo. Para luego, nuevamente, retomar tu vida y lograr el éxito. Sagitario, tendrás situaciones negativas las cuales te van a poner un poco ardiente, pero vas a tener que intentar ver cómo poder solucionarlo calmado y no ansioso e impulsivo. Pisces, esta luna te pondrá por demás de sensible, así que aprende a ser objetiva y calmar tus emociones. Virgo, esta luna te invita a salir de tu área de confort. No siempre es necesario estar controlándolo todo. Es necesario que tengas un tiempo para vos y disfrutes de un buen tiempo a solos. Acuario, esta luna te invita a crear vínculos sanos para que puedas manifestar una libertad emocional que tanto estás buscando. Scorpio, la luna te invita a que puedas soltar el pasado y lo puedas sanar. Que ya no le des más interés a esos chismes del pasado o cosas que ocurrieron en tu pasado. Es tiempo de soltar, de sanar y de regenerarte. Para encontrar tu libertad y tu paso interior. Tauro, permite que te ayuden y te colaboren como otras personas ya lo han hecho contigo. Ábrete para recibir todo lo que un día tú has dado. Leo, esta luna te invita a mostrarte tal cual eres sin máscaras. Libérate de una vez de la aprobación ajena. Cáncer, abandona ya el conformismo por miedo al rechazo. Ya es tiempo que dejes de relacionarte con gente que realmente no vale la pena ni siquiera te quiere. Libra, esta luna te invita a ser más asertiva en como tú dices las cosas. A poder realmente tener una buena relación con tus familiares y con las personas que te rodean. Capricornio, no tengas miedo a fracasar. No descuides tu espiritualidad. Es tiempo de que pares de tus quehaceres mundanos y un poco más te preocupe por ti.